Un joven de 21 años ha muerto este lunes en puerto de Mazarrón, Murcia. Tras desangrarse al ser apuñalado en el cuello, informan fuentes de la investigación que buscan al homicida, un no identificado y que se ha dado a la fuga. Ha ocurrido en la calle Emilia Pardo, bazán sobre las 4 y media de la tarde, cuando el herido ha salido de una casa y se ha desplomado en la calzada por haber perdido mucha sangre. Pese a que desde el primer momento un enfermero de urgencias del 061 daba instrucciones por teléfono a los agentes de una patrulla de la policía local para tratar de detener la hemorragia.